No soy yo. No es el político. No es el político. No es el 155. No eres tú. No es el rey. Ni los bancos. No es Cataluña. No es lo mejor ni lo peor. Lo importante es el ahora. En nosotros. Vive. Salta. Baila. Sonríe. Sé feliz. Feliz. De Navidad. Desde la Asociación de Familiares y Enfermos de Arceime, de Moguer y su entorno, deseamos felices Pascua. Yo no me acuerdo, pero yo me casé con 18 años. No es el político. No es el político. Sonríe. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guerrita! ¡Venga! ¡Oh, chiquillos! Lo que me eneste. ¿Por Dios? Ni los bancos para reír. No se va a enfadar, ¿eh? No, no se va a enfadar, para encontrar. Pero los bancos tenés que te dejar aquí dinero, hombre. Con las dos manitas para reír. Pero que me hace falta lo que no encuentro. Claro. Venga, ahora lo vamos a buscar. ¡Baila! Me va a proveer lo que hago esto. ¡Baila, Ney! ¡Baila! ¡Baila! Adiós.